Los precios del petróleo inician una nueva tendencia a la baja después de que remontaran a finales de la semana pasada. El barril de Berén que cotiza en Londres volvió a bajar de la barrera de 50 dólares, mientras que el estadounidense de Texas se situaba en torno a los 46. Hace justo una semana, en el caso del de Texas, el precio descendía de los 45 dólares por primera vez desde 2009. Y el barril de Berén estuvo a punto de perder esta cota. La ralentización del crecimiento en China y la revisión a la baja de las perspectivas del FMI y el Ministerio Internacional volvieron a deprimir a los inversores. Otros elementos son el anuncio de una producción en aumento de 4 millones de barriles diarios por parte de Irak en diciembre y las declaraciones del ministro iraní de Petróleo. Bijan Mandar Zangané manifestó en Dubái que su país podría resistir el descenso de los precios del crudo incluso si se situaban en 25 dólares. Por el momento, la OPEP, comandada por Arabia Saudí, no cuenta con reducir su nivel de producción a pesar de las demandas de Irán o Venezuela.